¿Qué es lo que dura de verdad? Y lo que dura de verdad es construir la casa, la vida. Cantad y bailad juntos. Estás alegre, pero que cada uno de vosotros sea independiente. ¿Qué es lo que dura de verdad? Lo que dura de verdad es construir la casa, la vida, darle sentido sobre la roca, sobre algo firme que no nos tumbe ni las tristezas, ni las ansiedades, ni los miedos, ni la pandemia. Nada nos separe del amor. Mucho sin apenas conocer a Javi, y antes de gritar el famoso, lo amo, sabíamos que sin duda, sin vida alguna, cuando lo querías. Qué bonito es veros aceptaros tal y como soy, de esa manera tan pura. Aunque parece que el amor verdadero se sella el día de la unión matrimonial, vosotros ya lo teníais claro cuando lo dejasteis por escrito en aquel árbol. Muestra que con mucha suerte y unos leñadores muy simpáticos, también os acompañarán hasta el final. Como pareja, siempre habéis demostrado que remar en la misma dirección, que al compás, es cuestión de amor verdadero y gusto que son. Algo que ambos habéis hecho desde el fin. Y no penséis en dirigir el curso del amor, porque será él quien dirija vuestro curso. Quisiera tener también un recuerdo a los que habiendo sido invitados no han podido venir, por diferentes motivos, un recuerdo también para los que ya no están entre nosotros, y cómo no, una bienvenida para mi nieta. Mi nieta es más. La he sentido sobre la roca, sobre algo firme, que no nos tumbe ni las tristezas, ni las ansiedades, ni los miedos. Ni la pandemia, nada nos separe del amor.